Y la Comuna Provincial de Guaraz clausuró dos instituciones educativas particulares del nivel inicial por no tener sus documentos en regla. Además, se comprobó que la infraestructura era un riesgo para los niños que inician las clases en las próximas semanas. La Comuna Provincial de Guaraz realizó la clausura de dos instituciones educativas particulares del nivel inicial, ya que incumplen con la documentación respectiva, además que sus infraestructuras y sus ambientes son un riesgo para los niños que iniciarán sus clases en las próximas semanas. La Unidad, la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, está liderando este operativo ante el eminente retorno a clases de toda la comunidad estudiantil. La municipalidad tiene como el propósito poder garantizar que todos los establecimientos cumplan con los medios de seguridad para un retorno a clases que sea consciente de toda la normativa en cuestión de seguridad. ¿Qué se está viendo en el método? Sí, bueno, básicamente lo que estamos observando son los extintores que faltan recargar, algunas deficiencias respecto a la humedad en las paredes, deficiencias en el mantenimiento de las señalizaciones. Es el colmo, en realidad, a pocos días para que se inicie el año escolar, aún hay colegios que faltan ser remodelados. Y aquí también, a libertad, hay muchos de ellos. En breve o en el próximo minuto vamos a conversar con el gerente regional de educación, el profesor Martín Capacho.